¡Hey! Bienvenidos todos a su canal, Rolito Lachecita, hoy con este nuevo episodio, modo viajero. Hoy experimentaremos la vida en un hostel, entonces estamos aquí en un hostel, vamos a cocinar un almuercito saludable, unos champiñones y una ensalada. Lo que necesitaremos para esta receta serán 330 gramos de champiñones blancos, aceitunas negras y verdes, 200 gramos de queso y cebollines o cebolla verbeo. Necesitaremos un aguacate, un pimentón, dos tomates medianos y una cebolla mediana. Espinacas. Vamos a cocinar. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con los champiñones. Los champiñones por lo general tienen humedad y si los lavamos nos va a generar mucho más agua cuando los cocinemos. Entonces lo que vamos a hacer es pelarlos cuidadosamente. ¿Cómo lo haremos? Es el cuerpo y esta es la cabeza del champiñón. Vamos a, con cuidado, coger delicadamente, intentar sacar lo más superficial posible, suavecito, tomen su tiempo, no se afanen. La idea es que saquen lo menor posible del champiñón, que solo queremos quitarle la suciedad. Y bueno, esta parte solamente le cortamos esto. Este ya quedaría. Así vamos a hacer con todos nuestros champiñones. Para cortar los champiñones lo que tenemos que hacer es cogerlo, darle la vuelta y empezamos así, a laminarlo. Vamos a laminar todos los champiñones. Y vamos a ponerlo en una sartén, aceite, por ahí fritarlos. Cuando el aceite está caliente lo vamos a poner. Para saber si el aceite está caliente solo ponen su mano encima de la paila y si siente calorcito ya está. Está caliente, entonces vamos a poner la suya. Lo ideal es tener ajo, otra opción es ajo y polvo. Y vamos a ponerle solo media cucharada, no tanto, se mejor mucho. Miran, miran, no hagan como yo hice, ya me dije. Esto lo dejamos por ahí un par de segundos mientras la cebolla se dora. Los primeros ya picados, vamos a ponerlos ahí. De todo una cama. Entonces pegamos unos 5 minutos, mejor es que se cocine a fuego ya. A ver, un poco de tiempo. Para las escéptulas les recomiendo comprar las deshuesadas. Les deshuesadas es que tienen este huequito y no tienen la pepa. Estas negras están con hueso, entonces es una tortura que las debes sacarla porque tienes que cortarlo. Con cuidado sin irte a cortar, literal, y sacarle los huesos. Y esto sería el hueso, es como la semilla adentro. Los tomates lo que vamos a hacer es quitarle el centro, con cuidado de no cortarse. Vamos a cortarlo de la siguiente manera. Lo cortamos en la mitad y así para ponerlos en nuestra sala de quitarlos en la mitad, sacarle sus semillas. Le sacamos la semilla y esta parte y lo cortamos en julianas a lo largo. Lo que van a hacer es coger los tallitos, hacer un paquetito y cortan por la parte más gruesa primero la hoja. Luego todo esto lo vamos a poner en un bowl y lo ponemos todo ahí. Y luego vamos a mezclar con nuestras aceitunas también. No se olviden del champiñones luca. Si no se van a quemar, se van a quemar. Ya transcurrido 7 minutos de cocción, lo seguimos esperando porque todavía tiene punto. Pero le vamos a ir agregando un poquito de sal. Media cucharada y la esparcen suavecito o con los dedos. La cebollita que teníamos, lo que vamos a hacer es cortarlo solo hasta acá. Lo huerte, no vamos a usarlo blanco, solo lo huerte. Y vamos a hacer los en aritos. Así que... Ya tenemos la ensalada todo tocado, lo que vamos a hacer es mezclar. Como saben, estamos en un hosta, no hay muchas cosas, así que no olviden lavar sus manos siempre bien. Y lo que van a hacer es mezclar todo con sus manos. Y vean la cantidad de colores que está nuestra ensalada. Muy buena. El aguacate lo que vamos a hacer es 4 de la manita. El aguacate o la palta, como lo conocen ustedes. Y le quitamos el centro. Vamos a cortar como julianitas, entonces a lo largo. Lo cortamos, cuidado, no se cortan. Ya hemos terminado nuestra preparación, así que lo que vamos a hacer es servir nuestro plato. Vamos a poner a un lado de nuestro plato los champiñones. Lo tomamos suavemente. Vamos a poner las cebollinas encima. Vamos a poner un toque de ensalada. Mire qué colores, qué rico se ve todo esto. Lo que vamos a hacer es poner la cuchara y bordearlo todo. Esto con el fin de sacar la cáscara. Pero que nuestro aguacate quede intacto. Y nos quedó nuestro plato. Para los vegetarianos, una buena opción. Para los veganos también. Así que disfruten. Si les gustó nuestro video y quieren más recetas como estas, suscríbanos, denos un comentario. Y bueno, buen provecho.